It's power to arouse curiosity, the purpose, the goal which one acts on, a journey of force hot like the sun, wet like the rain, arithmetic movements in unison with others prolong and adds to sensation with no limits all about me. Aparentemente si apareces en la sección de para ti de alguien es porque tienen algo en común y que es saber que es lo que tu y yo tenemos en común y eso es que tambien eres un degenerado. Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!